No me ha dado, que no me ha dado otra vez Me rompo la camiseta Venga, voy a estrenar mi corte de pelo con 10 niveles Ahí, ahí Muy buenas tardes chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Hell con Cristal Estamos en el reto de 10 niveles Y voy a intentarlo Y hoy lo vamos a superar Vamos a intentar superarlo, no sé si el nivel 10 Es el verde Que tiene ese triángulo de la luz Pues no tengo ni idea, yo ya no quiero Ni mirar, porque como no creo que vaya a llegar arriba Espero que no sea, porque es uno de los Pocos niveles que más me cuesta Bueno chicos, como veis han reiniciado esto Yo sigo teniendo las monedas Hay gente que dice que las se las han quitado Pero yo sigo teniéndolas, lo que sí que tengo es nivel 0 Claro, porque los niveles Los has puesto nuevo, entonces todo el mundo éramos 0 Hasta que lo han puesto Claro, ahora eres nivel 0, pues ahora simplemente Una cosa más, ostras el nivel 2 Pero hay algo que digo yo Si pasamos una torre de 10 ¿Qué nivel se nos pone? ¿Cómo que nivel? Pues esa es la cuestión, a ver si me lo consigo El segundo nivel En fin, me he caído ya Pero pues soy así de especial A ver, voy a intentar hacer Como que no estoy grabando Eso es complicado, eh A ver, estoy frío, vale He dicho, estábamos hablando Cristal y yo Y ha dicho ¿Quieres que juguemos primero una de 5, una de 6? Para practicar un poco Yo le he dicho no Quiero directamente ¿Qué retos son retos? Quiero directamente el reto O sea, lo que pasa es que no quiero quedar Como el otro día de estúpido Porque me sentí súper paquete De ni siquiera llegar al tercer nivel Que luego cuando quedaba un minuto Empecé a pasármelos todos Pero no Esto tiene que ser Horrible ese día Ese día fue horrible Y de momento voy por el mismo nivel O sea, que Nada, pásatelos tú por mí, Cristal Que ya ¡Ay! No llegué al último salto ¿Por qué? Yo es que antes he muerto aquí Súper estúpido No, es que el último de este Es súper difícil Ya, y el otro día al final Lo conseguíamos Y hoy he fallado ¡Qué pena! Lo malo de esto Es lo que hemos dicho Que es que si caes Es que es empezar desde el principio 10 niveles Ya No es que no me lo quiero ni imaginar Claro, no es empezar 5 y dice Bueno, empiezas 5 Es que la mentalidad te cambia Es como que te sugestiones No No te creo Tampoco he llegado Es que ese salto es súper complicado Pues pasamos la torre No, de momento no Es verdad También digo eso, eh Como me atasque en el segundo O en alguno Le digo a Cristal que pasemos Yo no quiero estar Claro, no quiero estar Otros 13 minutos Atascado en dos niveles O sea, vamos a intentar Esto es un reto de 10 niveles Pueden ser estos 10 Pueden ser los 10 siguientes La cuestión es Pues bueno Pasarlo Pasarlo O sea, que hay algunos niveles Que cuestan más que otros También hay que tener suerte, chicos Tener en cuenta que esto es Tower of Hell La torre del infierno Hay niveles más fáciles Niveles más complicados Eh Pero Es que al final Los complicados Se te pueden atragantar un montón Y sobre todo Los que tienen saltos complejos Como este Que tiene un salto Que tienes que llegar A una Plataforma Eh Con una luz ahí abajo Te veo Vamos Bien Vale Mi truco es como No sé si se habrá visto Es como girar la cámara Y enfocarla Uy, que cosa más rara Hay vistas aquí Sí, el otro día Había ese nivel Incluso intenté ir por fuera No sé por qué Pero se puede ir por fuera Pero no lo hagas No, no Creo que luego no tiene entrada Vale Es un poco raro Es que encima Nos ponen un nivel nuevo Bien Vale Pero un nivel nuevo Fácil Fácil, eh Fácil Venga A ver si por lo menos Dejo El reto En condiciones Y no digo Venga Solo hasta el 4 Solo hasta el 3 Venga Sí, que lleguemos Un poquito más avanzados Ya Venga Vamos Venga Ya voy por el Marroncete Que también es fácil Ay, ay, ay Yo ya estoy Dar arriba que me emociono Y eso que todavía Me queda más de la mitad Venga Cuidado con este Que son saltos Que te puedes rebotar Eso, eso Los rebotes no Por favor Venga Rebotes no Venga No, a los rebotes No, a los Vale, venga Este tampoco es complejo Venga Que me estoy poniendo nerviosa Ya me empiezan a sudar las manos No por nada A mí me llevan sudando un rato Ay, no A mí ahora Venga Vamos Porque ya me veo arriba Y es como Jo, ya me hubiese pasado una Realmente esto es tan duro Porque es que si te caes Sí, si no No lo pienses Tú o yo Si caes Y no caes Y te mueres A lo mejor Tienes suerte Ya ¡Ay, no! He caído bastante Pero no del todo Vale, ¿ves? Eso es lo que decía Ya Me he quedado en el de las vistas ¡Hala, Pepe! ¿Qué estás? Bueno, no te voy a poner más nervioso No sé dónde estoy realmente Pues bastante arriba ¡Hala! Venga, vamos ¿Por qué me he caído? ¿Por qué me he caído? Bueno, estoy súper tensa, eh Y yo Me duelen los hombros No sé cuál es el último ¡No! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me había dado! Esto es lo que no quería Es que no me ha dado En el penúltimo ¡Una luz! ¡En serio! ¡Cómo odio las luces! Ahora las odio más que nunca Encima me he estado dando la luz En la cara otra vez ¡Qué rabia! Una luz en el morado Cristal Súper mal Una luz Una luz ¿Pero cómo me puede dar una luz En estas alturas? Hombre Puede, puede Pero es que no me ha dado Era una luz fácil Ahora ya voy Condicionado otra vez Con el tiempo Ya, ni lo mire Ni lo piense A ver ¡No me ha dado! ¡Que no me ha dado otra vez! ¡Me rompo la camiseta! ¿Qué culpa tendrá la camiseta? Es que no entiendo Es que me están matando cosas Que no me están tocando Es que A ver si me acuerdo De poner las repeticiones Porque es que no me dan En mi pantalla ¿Qué pasa? ¿Es que ahora la luz Es más ancha? Y... No sé O tú O tú En Navidad comiste más Y... No entiendo nada Oye, Cristal Estás en el penúltimo ¡Ay, Pepe! ¡No! ¿Por qué me dices eso? Ni me lo estaba pensando Que te lo pases tú Y yo no Me va a dar mucho dolor ¡No! Yo también he tocado la luz ¿Pero cuál? ¿La última? No, la del segundo ¿Cómo que la del segundo? Eh... O sea He pasado el zigzag Sí Y cuando he llegado A las plataformas La segunda Me ha matado Yo la primera plataforma Es que Ha sido rarísimo Ay, qué pena ¿Ves? O sea, cómo nos ponen Niveles de luces Al final Ostras Que me he quedado Nada Me he quedado Nada Es que que nos los pongan Antes Es injusto O sea Que nos los pongan Pepe, que he llegado Al nueve O sea Que me he pasado Montones Al ocho, ¿no? ¿Cómo que al ocho? No, no O sea He llegado al nueve Y me he muerto En el nueve ¿En serio? ¿En el verde? No Ah, claro Es el diez, Pepe Joder Con el nuevo ¿Lo paso? Sí, pásalo Es que ya no da tiempo Quiero otro intento O sea Es que no odio ese nivel Es que lo odio Bueno Segundo intento Ahora sí que sí Al fin y al cabo Llevamos nueve minutos de vídeo Más o menos Así que Nada Vamos a intentarlo Por supuesto Siempre Tiene que estar Nintendo Y veo pocas luces ¿Eh? Mirando así arriba No sé Yo es que las luces Las detesto O sea Ya Y después de lo de ahora Pues me imagino Pero es que No sé Ahora a mí también Me cae un poquito peor La verdad Este nivel es rarísimo Este nivel es de los más raros Sí, raro Pero fácil Bueno Más o menos Sí, sí, sí Tiene aquí uno de saltar Así de lado Sin más Luego aquí tiene más Tiene luces Y aquí tiene una luz Que parece doble Y aquí hay que subir Este se subía Sí ¿Qué pasa? Que me pone nervioso Ay, perdón No quería Ya Ay, no No, Pepe No subas por aquí Baja Ay, no, no, no Espérate, espérate Lo hago yo Espérate, espérate Porque quería serlo yo primero Para no fastidiarte Vale, aquí Ya está Uy Será posible Estos niveles Que te ¿Dónde vas? No sé Me he caído al saltar Hay que dar media vuelta Madre mía ¿Qué cosas? Vale, ya está Ya está Dice No he visto muchas luces No he visto muchas luces No he visto muchas luces No, no, no No me he aparecido De verdad que no Ay, bueno Por lo menos Por lo menos es divertido ¿No? Vernos sufrir Pim pam Sí, sí Yo creo que sí O sea, hay gente Que se tensa también Con nosotros Pero muchísimos Se ríen De nuestra desgracia Es que es una desgracia Y tanto Que es una desgracia Esto De verdad Vale, vale A ver Venga, vamos Es que el negro Es rarísimo Sí, es un poquito largo Pero Sin muchas complicaciones Ya, pero odio Los niveles largos Ya Uy Que nos hacen perder Mucho tiempo Uy Uf Uf Salta directamente Por la izquierda Sí, sí Es que yo no Este siempre saltaba Por la derecha Precisamente Por Para no liarla A ver Es que estas luces Son súper gordas Ya sí La verdad es que sí Pero bueno Ahí está Uy Uy, uy, uy Que me voy Uy, que me voy Ya está Vale Bueno, venga Estamos aquí Uy Ostras Mira Estaba pensando Que no me toque Este mapa Y Porque ha visto El color No, no, no Está bajo luz Pero por qué Por qué No llegas ahora Odio Es que llega Cuando es un nivel de 5 Llego Ahora que estoy jugando 10 No, a ver ¿Para qué? ¿Para qué voy a llegar? No, me apetece Demasiado fácil No, tú quieres que te ponga Uno de 20 No, lo que no entiendo Es eso Que O sea, cuando juego Los de 5 Me los pase Y ahora no Si solo son 5 más Ya, 5 más Pero es que los de 5 A veces A ver si A veces te los pasas A la primera Pero a veces te caes Entonces Ahí está el peligro Que en una de estas te caes Y claro Son 10 No son 5 Ya ves Hay que estar Pero que aunque yo me caiga Tú puedes seguir Como otra vez Me acabo de caer En un maldito salto Y no Por intentar hacer el atajo Realmente ¿En serio? Claro Es que si Y si no voy por el atajo No No, no, no No, no ¿Por qué? Pues no lo hagas Es que eres tonto Pues si no haces el atajo No lo haces Es que O sea ¿Has dicho que no lo ibas a hacer Y lo has hecho? Sí, no Ni siquiera has saltado ¿Para qué? Saltar, saltar Saltar es de pros ¿Para qué saltar? Yo mejor me tiro Mira, mira O sea A mí Me están estafando De una manera increíble Estoy de frente No me toca la luz Voy para atrás Y me toca Pero si la luz Estaba adelante ¿Qué mentiras es esta? Bueno, he vuelto a caer yo Así que no te preocupes Ay En fin Esta vez he sido yo El que ha caído Un poco más arriba Que podemos Que podemos Claro que sí Bueno, está complicado la cosa Madre mía Que yo es que No pensaba que me iba a durar Tanto este rato Yo creo que me lo iba a pasar antes Pero Pepe Por Dios Eres el segundo vídeo Ya O sea ¿Qué te pasa? Tampoco es que haya pasado Un año No me gusta tardar No, ya Ya veo Ya está Pues no hago el atajo Pues no lo he hecho A tomar por viento Ah Si no pasa nada A veces se pueden Y a veces no No ¿Por qué? ¿Por qué? El único sitio ¿En serio? No 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 El único sitio Por el que me podía caer Si no había sitio Pero dejas de grabar Y de repente Eso empieza a subir A tomar por Se acabó No he podido Y me he vuelto a caer En un salto Y no Hoy no es el día Hoy no es el día Otra vez Yo no entiendo Ahora Jugaremos en cinco niveles Y venga Me los pasaré todos Como es Es que Es que la No me he caído He intentado hacer el atajo Porque soy así De Se acabó A mí me ha salido el atajo Lo que pasa es que luego He muerto más adelante Pues nada No ha podido ser Bueno El próximo día Siempre nos quedará Es que me dan ganas De no subir el vídeo O sea Estoy indignado Te veo Quiero un último intento Solo un intento Es que Quiero Quiero Decir Soy así de paquete Este solo es un intento ¿Vale? Solo uno Solo uno Solo uno Solo uno Así que ahí voy Si este era El que al segundo Tampoco Tampoco Pasa nada Por reconocer Que no somos Tan pros Ah no Yo lo tengo asumido Por mí No te preocupes He rebotado ¿Ese cuenta como tu intento? No Este no cuenta como nada Vale Esto no ha pasado El segundo es el que me encanta Mira Como va a ser solo un intento Pues bueno Hago solo esto una vez Es el que hay que ir Súper despacito Ya ya El de la luz El del caminito de la luz Los dos primeros son fáciles Aquí Si ¿Ves? Ya por lo menos Te quitas dos A ver Casi salto Pero son dos fáciles En el sentido Es que los puedes hacer Varias veces Y es que te los vas a quitar No Bueno ¿El tornado? No Pero A ver ¿Cómo hago esto? ¿Qué pasa? A ver ¿Cómo hago esto? Uy Que toco la luz Si quieres lo hago yo primero Por si acaso No ¿Así tú? ¡Uh! No No Pues no ¿Qué? Eh Vale Es que no jodas No No voy a caer ¿No? ¿A caer? No ¿Te vas a chocar con la luz? En primera persona Vete en primera persona Y muévete de ladito No Solo he puesto la primera persona Es que nos toca un nivel bugueado Cambio de torre Estoy indignado Este no cuenta Hombre Nos ponen ahí un nivel bugueado Que bueno No está realmente bugueado Pero no me gusta Ya pero era complicado O sea Eso realmente es a niveles Llegar y subir No tienes que hacer un salto Hacia un lado Para subir Es que no Y medio del lado Porque del lado tampoco servía Claro Porque yo me he ido hacia atrás Que me la he jugado Para que no sirva Pues eso Un nivel chicos Que lo digo en serio Que no vamos a estar aquí Cuatro años Ay no 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 Y que he rebotado Ay este no me gusta nada Vale Un intento eh Que el vídeo tampoco puede durar aquí Diez minutos O sea Media hora Diez minutos no puede durar Diez minutos ya Llevamos Veintiún minutos Bueno bueno No importa aquí La cuestión es pasárselo Vale Este es el que te gusta Si de hecho Ese no me disgusta Lo que pasa es que el otro día Pasaron cosas muy raras No se por qué Vale Uy Es que no quiero rebotar En ningún sitio Ya es que Eso es una de las cosas Que más coraje me dan De verdad En serio No es el mejor nivel este De verdad No puede ser Ostras Que hago luces O cuadraditos pequeños A ti se te dan bien Los cuadrados Pepe Pero haz lo que tú quieras Si estoy yendo Por los cuadraditos Es que luego sé Que las luces Va a ser mucho peor Para ti Bien Y el rojo ¿Cuál es? ¿El rojo es el rojo de antes? ¿Qué rojo? Eh No sé Pues al que vas a llegar Tampoco quiero despistarte mucho Que no te digo nada Eh No sé A ver No No es uno que es más fácil Creo Ah vale Vale Pues bien Entonces Estoy hiper callado Estoy en plan Que me cayó la boca Si, si, si Tú Como si tienes que poner Musiquita Sin decir nada Concéntrate En tu tarea No No, no, no Me caigo todo el rato No sé por qué me cuesta Tanto este nivel El amarillo es sencillito Prefiero no ver Ni cuántos me quedan Ni cuántos llevo No, no Yo no digo nada Vas bien Vas bien Simplemente Venga Tú puedes Ánimos El azul Este en el que estoy Yo no me gusta No te creo No te creo El rebote El rebote El rebote Te mato Te mato El rebote Tiene que rebotar Será desgraciado Será Ese no cuenta Los rebotes no cuentan Otro intento Es que Es que no Bueno, no me he caído hasta abajo Pero Es que no es justo O sea Pepe Se acabó Se acabó Y bueno Iba por el amarillo Todavía me quedan un huevo Pero no es justo ese rebote Es absurdo En fin Bueno chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Hemos sufrido un montón Ya nos pasaremos este reto Probablemente el próximo vídeo Que veáis de toro en mi canal Pues ya no tendré nivel cero Porque habré jugado Habré practicado fuera de cámara Me hubiera gustado Ya habéis hecho retos para mí Más sencillos Eso En el canal de Crystal Tendréis retos más fáciles Me hubiera gustado Que en el primer vídeo De esta nueva serie de niveles Hubiera pasado algo Pero es que al final Son 10 niveles Es muy complejo Y bueno Este era factible Pero al final Ese rebote Me ha matado O sea Ese rebote ha sido absurdo Y es lo que hay En fin Muchas gracias Crystal Por acompañarme en este sufrimiento Nada No pasa nada Y nos vemos en el próximo Chao Adiós Sufro mucho Porque es algo Que sé que me lo puedo pasar Y me matan O sea No lo mismo que dices Joder Que es un reto súper imposible No Es que es algo Que no es complejo Ya para ti no Bueno Tú puedes Lo que pasa Que también nos toca Algunos niveles a veces Que madre mía Ya Pero morir por rebote Es Hororoso O sea Morir por rebote Es humillante O sea Es como Haces lo más complicado Y mueres por pegarte mucho A un sitio O sea Que me estás contando Cómo puedes morir por eso Es absurdo No hay cristal Pásatelo No, no Que si venga Que estés fácil Va, pasa Vamos a tu reto